Con el contenido de Seguimos Merengueando y llegó la hora de recomendarles a las chicas que a la hora de vestir siempre hermosa y elegante visiten a Tienda Trébol donde pueden encontrar piezas como esta que lujo en el día de hoy. Para que tu mujer siempre luzca hermosa y elegante en todo momento, visítanos. Estamos en la Antonio Guzmán Esquina Boyes Cap, Tienda Trébol para que tu mujer siempre luzca hermosa donde quiera que vayas. Y nosotros como siempre estamos adornados de hermosas flores y esas flores están de la mano de Floristería La Primavera. Más de 30 años llevando flores con amor a toda la República Dominicana. Floristería La Primavera para tú hacer un hermoso detalle a ese ser especial. Visítenos en Floristería La Primavera llevándoles flores con amor a todo el país. Santo Domingo, La Vega y Santiago. Y nosotros queremos enviarle un saludo caluroso a Cartonera Tejada. Ahí tenemos al señor Amaury Tejada de la mano dándole un trato personalizado a todos sus clientes. Llevándole un buen trato bien humanizado para que ustedes siempre tengan buenas atenciones y llevándole lo mejor al público. Ya ustedes saben, líderes en cartones y papeles, cartonera, tejada. Y vamos a pasar con Robert que tiene por ahí una invitada muy especial que hoy no ha deleitado con buena música típica y seguimos merengueando. Pasamos contigo, Robert. Gracias, gracias, Sol. Bueno, señores, saludos a toda la gente de Yoba Bar, quienes están por ahí. A Yoba, saludos cerca de aquí del canal. Aquí hace un ratito disfrutamos de una presentación excelente con esta joven. Yo decía que aquella que presentamos al principio eran hermanas, pero esta tiene más dinero. Esta está mejor, más en buena. Y nos sentimos orgullosos porque esta jovencita viene escalando poquito a poquito desde la línea, comenzando en la línea y ha subido, ha subido, ha subido, ha subido y sigue subiendo por la forma como ella trata al merenguero y la alegría que le brinda al que paga por una fiesta, que es lo más importante. La tenemos aquí en este momento, orgullosamente, placer o no recibir a la inquieta típica en vivo aquí en este programa. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¡Qué ánimo, santísimo! ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Me siento muy contenta. Es un placer, más que un placer, una bendición estar aquí esta tarde. Le mando un beso y un abrazo a toda mi gente, todos mis seguidores, mi gente de la línea, Santiago, Navarrete, Esperanza, toda mi gente, toda mi gente. Energía positiva tiene esta jovencita, señores. Astoa. Astoa, eh. Ella es alegre y por eso es que se ha mantenido con esta bendición de la música, el tipo de música que ella hace. Cuéntanos cómo va el proyecto. Tenemos entendido que te estás, estás como por fugarte tú de Dominicana. Cuéntame cómo va el proyecto, en qué viene por ahí, cuáles son los planes ahora mismo que hay, porque tenemos entendido que tú estás residiendo mayormente en los Estados Unidos. Así es, así es. Conviene más para allá, rinde más los chelitos. La verdad es que, Robert, que tuve que tomar la decisión de irme a vivir a Estados Unidos por mi hija. Ok. No fue por los chelitos. Ah. No. Fue por la hija. Fue por mi hija que está estudiando allá. Ella, entonces, eh, ya estaba arriesgando mucho lo que es el futuro de ella estando aquí. Que no tiene que ver nada contigo. Exacto. Sí, porque hay que tenerlo claro eso, hay que tenerlo claro. No, y también, claro, no voy a hablar, no voy a venir aquí a hablar mentira. Es muy bueno hacer fiestas allá, claro que sí. Es que bueno, yo digo en cuanto a, cuando me refiero a que no tiene que ver con la vida tuya, que los hijos, nosotros los padres, no podemos obligar a los hijos a mezclar una cosa con la otra. Entonces, tú decidiste darle la oportunidad a tu hija. Claro, claro. Y te fuiste por ese lado, que es lo mejor. Lo de la música, eso es aparte, pero lo primero están los hijos, que es la familia. Sí, fue una decisión muy difícil, muy difícil, porque mi agrupación, o sea, el público aquí. Me imagino que partió todo y ciertas cosas se dividieron, porque no todos podrían, tendrían la misma oportunidad. No, si supiera que yo estaba tratando de hacerles viaje a ellos también. Por eso también tomé la decisión y dije, no, pero los muchachos con Dios delante ya pronto van a estar allá, porque uno tiene fe y quiere que ellos estén allá. Y ya están todos ellos. Pero no ocurrió, no por mi culpa, no pasó. La pandemia, hubo muchas cosas. Pero mi deseo era ese, que ellos pudieran ir, ellos pudieran estar allá, pero no fue así. Y Dios es el que sabe. Correctamente, correctamente. Entonces, tú estás aquí, ¿qué tiempo va a durar aquí en Dominicana? Voy a estar aquí hasta septiembre. Oh, y hay dos o tres fiestas. Y hay muchas fiestas ahí. Hay muchas fiestas. La doña la está manejando de una manera así escogida, porque hay muchas, me imagino que sí. Y más con este programa de hoy, que la gente sepa ya lo que hay, que ella está aquí. La inquieta está en República Dominicana, así que ahí tienen los números, para allá y para aquí en República Dominicana. Inquieta, los temas, ¿cómo va el trabajo de los temas? El hombre, ese merengue no se quiere despegar. Los hombres parados. Correcto. No, porque el hombre tiene que tener cuarto. El hombre tiene que tener cuarto. Sí, ese es viejo ya. Yo estoy preparando un tema nuevo. Pero es que no se cae, ese merengue no cae. Jamás. Es el merengue que te identifica a ti. Y la cebolla. Te gustan los hombres con dinero, ¿eh? Tú grávate eso. No, el merengue dice los hombres parados. Correcto. El hombre que tiene cuarto. De pararse a bailar. No, porque yo no hay hombre parado así, que eso es un cuento. Eso es hombre con billete. Y el otro merengue que te gusta, que identifica, ¿cuál es? La cebolla. Oye eso. Ay, santísima. ¿Cómo pica la cebolla? Sí, está muy bueno que le gusta darle lágrimas a los hombres. No, pero vengo con un tema nuevo que se lo dedico a mi país. ¿Cómo se llama ese? Se llama merengue dominicano. Ah, ese viene... Sí, ese viene... Ese se está preparando. Correcto. Lo estamos preparando y es dedicado a mi país. ¿Ese va a salir antes de degaritarte para Estados Unidos otra vez? Lo voy a enviar de allá. Ah, viene luego. Sí. Se está preparando algo bonito. Sí, sí, muy bonito. Cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo está la familia? Vamos a hablar un poquito de la familia, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. Mi madre sabe que es mi manager aquí, Luz. Ella es la inquieta que no se ve. Le dicen la poderosa. No, que ella no... La inquieta que no se ve. La inquieta poderosa que nunca se ve. Que no se ve, así es. Que ella está detrás. Mi madre, así es. Qué bueno, qué bueno. Entonces, hoy vamos a tener actividad de esta noche. Con Dios delante. Estaremos en el Club Gallístico Los Palos. Eso es, en entrada de Mao. Ok. Y mañana estaremos... En el Club Gallístico Los Rieles, en San Marcos, Puerto Plata. Correctamente. Así es que el que quiere, el que quiere ver, hay más. Hay más y muchas. Hay muchas. Déjame ver. Déjame ver. Sí, páseme la hoja para acá, para que me diga dos o tres. La próxima semana. Vamos a ver. Aquí dice el sábado, el domingo, el sábado, Plaza Hernández y Rosario, en Rancho Viejo, Carretera, La Presa de Taveras. Eso es el 9. El 30 estaremos en Plaza El Paraíso, en Boruco. Domingo 31, Automatic Car Wash, en Puerto Plata. Lunes 15, agosto, en Fiestas Patronales, en Ranchito La Vega, donde la señora Rosy. En Los Vargas. Ah, ok. Ranchito Los Vargas, donde la señora Rosy. Esto es bueno, que la inquieta no solamente es de un sector, es bueno, así, diseminado en todo el país, que la gente reciba música típica por donde quiera y que no sea solo en un sector, es bueno porque recuerda que cuando uno inicia, ustedes principalmente, cuando se inicia, siempre se toca en el mismo pedacito, en el mismo pedacito, pero cuando llega, que la gente descubre la calidad que tiene un músico, entonces viene y se expande un poquito más, y se está notando que te está expandiendo mucho. Gracias a Dios y al público, claro. Correcto. Señores, en breve vamos a tocar la cebolla. Claro, la cebolla, el morotapao. Oye eso. El morotapao. ¿Ese es un merengue? Sí, ese es un merengue. Viene un merengue, viene la cebolla, el morotapao, el aceite que está caro, todo eso. También viene. En breve, señores, vamos a seguir con la inquieta típica en vivo aquí en este programa. Seguimos merengueando, canal 25.